Y aquí estamos preparando las notas insólitas y curiosas Y vamos a dar hoy la nota de un youtuber que perdió un testículo Y aquí tenemos al señor Pepe Nuño que nos va a decir Pues qué opinión le merece esa pérdida de testículo Bueno, por aquí dicen que yo también perdí uno, no es cierto Bueno, no se siente tan mal, todavía se puede ser yinchado Estoy más en las notas insólitas, va Que lo escuchen y qué guapos estamos, Pepe ¡Sí, señor! Mucho ¡Vámonos! La información más destacada Ni los hermanos Almada Ni Calimán Supera a la super nota curiosa Notas locas Y otro poco Y ya lo escuchó a tiempo de notas locochón Y con cual arrancamos, Don Tommy Bueno, pues con la del testículo, ¿no? Ay, pues arranquemos con el testículo literal Bien, pues Will7, un youtuber peruano Perdió un testículo Tras recibir una patada de parte de una joven ¿Y a la que sepa? ¿Eh? de dolor los médicos se lo extirparon ay 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 feliz de que se lo hayan quitado ya que no aguantaba más el dolor escribió de acuerdo con sus declaraciones la chica olvidó comentarle que sabe karate el resultado fue mantenerlo tres días en cama hasta que se pudo levantar y tuvo estallamiento testicular prostraumático ante las burlas de sus seguidores el varón se defendió y lanzó un llamado para concientizar sobre este tipo de juegos lo que me pasó no me da vergüenza ni tampoco me hace ser menos hombre quiero que esto sea un ejemplo para las personas y que tomen precauciones ahora si que hacer ese video le costó un 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 testículo pues si don tomás me cuesta un y vaya que le costó ahora si ni modo que que no literal pues si bueno pues resulta que una campaña publicitaria elaborada en parís pues resulta que le ha dado la vuelta al mundo pues resulta que ha dado un resultado muy efectivo don tommy pues una serie de peatones que cruzaron el semáforo en rojo se vieron involucrados en el proceso de escuchar el el sonido de un carro frenando bruscamente y es que algunos también se atraviesan pues como caballo de calandria no acá sin ver para ningún lado y pues el rudo era producido sin embargo por una máquina que también captó las expresiones de su rostro al sentirse cerca de la muerte imagínense la gente el clip ha logrado más de 4 millones de reproducciones así como la reflexión de miles de despistados ciudadanos quienes se atraviesan como borrachos un joven de 23 años realizó una denuncia asegurando que 3 mujeres lo secuestraron lo drogaron lo violaron esto en las afueras de Pretoria una ciudad sudafricana el incidente ocurrió el pasado viernes cuando la víctima se subió a un taxi comunitario en Solomon Malangu en donde fue amagado por las mujeres y desviado de su destino las delincuentes le inyectaron alguna droga en el cuello para dejarlo inconsciente así lo relató Colette Welbach quien está a cargo de la investigación cuando el joven despertó se descubrió en una habitación desconocida y amarrado en una cama en donde las mujeres lo forzaron a tomar una bebida energizante para violarlo en múltiples ocasiones y después abandonarlo en un campo abierto al día siguiente cabe mencionar que el servicio de policía de Sudáfrica se encuentra investigando el hecho como ofensa sexual ya que afortunadamente se toman las denuncias con seriedad sin importar el género de la víctima Sudáfrica se encuentra sufriendo una fuerte crisis de violaciones y abusos sexuales pues se estima que 500.000 personas al año son víctimas de este tipo de agresión y la mayoría de los casos no son resueltos o denunciados además se calcula que el 20% de las víctimas son hombres pobres compas nuestro abrazo solidario que pobre hombre imagínese tanto que lo cuida uno para que lleguen así no va bueno pues fíjense que un chilpayate de 10 años fue lanzado a toda velocidad fuera de un tobogán en un juego acuático en los titiris naitiris y cayó sobre el suelo lastimándose Febe lo que provocó que la compañía cerrara la atracción para revaluar fue la seguridad reportaron medios locales el incidente ocurrió en la apertura del parque de agua Daguay en Dublín California que costó 43 millones de dólares y pertenece al municipio en tanto que la atracción en la que se produjo el hecho es la Esmeralde Plunk un tobogán acuático que tiene una altura de 3 pisos las imágenes capturadas en video muestran al niño cayéndose a gran velocidad hasta que sale disparado del tobogán y aterriza en el piso de concreto imagínese en consecuencia acabó todo arañado de la espaldita sus padres lo llevaron rápidamente al hospital aunque las heridas no fueran de gravedad las autoridades del parque cerraron el Emerald Pluck para revaluar su seguridad a pesar de que aseguraron haber probado el juego numerosas ocasiones y de haber seguido las indicaciones el fabricante pero pues no más no quiso y este chamaquito pues ya se hizo viral en redes sociales y tenemos una nota bien locochona don Tommy un granjero entierra su fiel camioneta comentear la troca luego de 48 años de buen eficiente servicio a de veras Alcides Raybel agricultor uruguayo compró su Ford F350 en 1969 cuando tenía 35 años luego de 48 años de servicio el anciano de 83 años finalmente puso su fiel vehículo a descansar enterrándolo solemnemente en su granja para la mayoría de la gente las camionetas son meras herramientas que se utilizan y se venden cuando ya no tienen utilidad pero ese no es el caso de Alcides a pesar de que su vieja camioneta llevaba rota más de 4 años y el mecánico le había dicho que ya no tenía arreglo no podía decidirse a venderla para para descansar en cambio la mantuvo a salvo en un cobertizo en su granja hasta que fue finalmente denunciado de que tenía que desprenderse de ella hace 3 semanas enterró a su fiel compañera en su tierra en un pequeño gesto en honor a sus casi 5 décadas de servicio descanse en paz esta camioneta fue gracias a ella que logré comprar mi tierra y criar a mis hijos dijo Rabel al diario uruguayo el país fue una gran parte de mi vida el anciano agricultor dice que pasó años en su camioneta transportando todo tipo de cosas entre las ciudades de Melo y Montevideo el trayecto de 400 kilómetros entre las ciudades solía ser un camino de grava y completarlo llevaba hasta 12 horas su camioneta fue la única compañía que tenía y aunque a veces se rompía se dañaba en realidad nunca le falló como dice al Siris se ayudaban el uno al otro y con esta nota don Tommy nos despedimos hoy muchas gracias Poncho Navarro ay déjenme verla una vez más Tommy muchas muchas gracias hasta mañana quiero verla una vez más antes no don Tommy ya no ya ya desprendase déjenla ir en paz déjenla ir vámonos jefe porque nos corren ya ya vieron señor Aferoscoto se quedan aquí en noticias 10 de teto don Tommy hasta mañana hasta mañana jefe que guapos estamos con todo yo Gerard adiós adiós compañeros pasenme la chela toma toma nuestra misión ha sido cumplida tú ya quedaste bien informado y bien nutrido nos escuchamos en la próxima emisión de patrulla 1070 el morning show de la radio tapatía andele váyase por la sombrita sí jajajajajajajajaja sí y y y y y y y Gracias.